¡Cuadro y acción! Bien, estuvimos bastantes semanas, fueron como 12 semanas puede ser. Rodamos sobre todo las partes de Menorca, porque la historia arranca en Menorca. Los interiores los rodamos en Barcelona y luego ya empezamos las partes de la fuga, digamos, el ferry, que fue toda una aventura, porque tuvimos que volver en un ferry rodando en medio de, yo creo, la peor tormenta que ha habido en muchísimo tiempo en el Mediterráneo. Y las olas que habían y cómo se movía ese barco desde fuera, me hacen pensar que luego, viéndolo, pensaba ¿Cómo cojones, rodamos todo eso ahí dentro con esas olas? En Isquia fue curioso. Digamos, la semana en la que de pronto Venecia se inundó, pues a nosotros nos pasó lo mismo, pero al lado de Nápoles. De hecho, nos dijeron que fue de las peores tormentas de la isla de los últimos años. Nos obligó básicamente a cambiar la localización que teníamos para rodar el final de la serie y adaptarnos y hacerla en otro lugar, de un día para otro. Eran unos 12 planos y yo estaba mojada en el suelo, con la misma ropa y sin chupa. A nivel visual, lo que trabajamos con el directo de fotos, sobre todo, era que fuera muy de verdad. Es decir, que las reacciones de los chicos fueran de verdad a las cosas que pasaban de verdad. Entonces, que la cámara seguía lo que estaba sucediendo en ese momento. Insistí mucho en intentar hacer lo más progresivo posible la historia y que fuera lo más cronológica posible. Entonces, es bonito también ver cómo a lo largo de todo el proceso del rodaje ellos iban generando esa complicidad que no estaba y como en rodaje normalmente no ruedas todo exactamente cronológico, yo vi a muchas cosas que es verdad que les decía hostia, si ahora pudiéramos volver a rodar eso con lo que os conocéis ahora, sería otra cosa, ¿no? Es así. Esto es importante. Él acaba luego como con una brecha aquí. Entonces, en vez de girarle, es un puñetazo y con el puñetazo se va para el otro lado y me pongo ahí encima. ¿Listos? Y... ¡Acción! Por cierto, ¿por qué te llamas Michelangelo? No importa. Es un hombre estúpido. Todas esas mierdas que tienes en la cabeza. ¿Eh?